A favor de la Unidad de España y de la Concordia en Cataluña, decenas de miles de personas, unas 80.000 según la policía y 400.000 según los organizadores, han desfilado por las calles de Barcelona para decir basta al proceso independentista. La manifestación había sido convocada por la organización Sociedad Civil Catalana. Tengo de Linares, hijos son catalanes, llevo 51 años viviendo aquí, los que tengo. ¿Tú me vas a decir que nunca hay persona que quiere más a la Cataluña que yo? No, yo soy catalanista y de Linares y español, lo que no soy independentista porque no quiero barrera. Aquí no solamente vale una parte, la Generalitat, si no nos representa al resto de los catalanes, tenemos que salir a decir que aquí estamos nosotros, que no solamente vale una parte, Cataluña somos todos. En la marcha en la que se pidieron elecciones en Cataluña estuvieron presentes dirigentes del Partido Popular, de Ciudadanos, de la formación de ultraderecha Vox y del gobernante Partido Socialista. Esto está haciendo mucho daño a Barcelona, a Cataluña, y es imprescindible que retomemos el camino de una convivencia pacífica, con la cual no puede haber solución para ninguno de los problemas políticos que se nos plantea. La manifestación constitucionalista tiene lugar horas después de los disturbios registrados el sábado, cuando independentistas radicales intentaron acceder a la sede de la Jefatura de la Policía Nacional en Barcelona. Los enfrentamientos se saldaron con 44 heridos, en su mayoría agentes de policía y 7 detenidos. Los altercados se registraron al término de una multitudinaria manifestación pacífica contra la sentencia del Prusés.